Esto es lo que costará el acuerdo prenupcial de Cristiano Dahl con Ángel Aguilar. La boda entre Cristiano Dahl y Ángel Aguilar ha sido uno de los eventos más comentados en las redes sociales en las últimas semanas. La ceremonia, que se llevó a cabo en una hacienda cercana a Morelos, fue íntima y cargada de emoción. Ahora, la pareja está disfrutando de su luna de miel en las paradisíacas playas de Los Cabos. Sin embargo, la atención de los medios y el público no se ha desviado por completo de ellos. En cambio, ha surgido una nueva y sorprendente revelación sobre su acuerdo prenupcial. La información ha sido difundida por el periodista Michel Rubalcaba a través de su canal de YouTube. En su último video, Rubalcaba comentó sobre un supuesto acuerdo prenupcial que habría sido organizado por Pepe Aguilar, el padre de Ángel Aguilar. Aunque no presentó el documento en sí ni ofreció detalles precisos sobre su origen, el periodista proporcionó un resumen del contenido del acuerdo, lo cual ha generado gran expectación. Según Rubalcaba, el acuerdo prenupcial tiene como objetivo principal proteger la integridad económica de Ángel Aguilar. Una de las cláusulas más llamativas del documento estipula que si Cristiano Dahl le fuera infiel a Ángela, estaría obligado a pagar una suma exorbitante de 12 millones de dólares. Además de proceder con un divorcio inmediato. La información sobre esta cláusula ha sido recibida con esceptismo por algunos, dado que el periodista no ha presentado pruebas definitivas que confirmen la existencia del acuerdo prenupcial. A pesar de esto, la captura de pantalla citada por Rubalcaba ha capturado la atención de muchos, quienes se preguntan si este acuerdo realmente existe o si es simplemente un rumor alimentado por el interés en la vida de las celebridades. El acuerdo prenupcial, según se menciona, habría sido diseñado para asegurar no solo la estabilidad financiera de Ángel Aguilar, sino también su reputación. La cláusula de infidelidad parece ser una medida extrema para proteger a la cantante de cualquier posible escándalo que pudiera surgir en el futuro. La medida también parece ser una respuesta directa a las controversias pasadas en la vida amorosa de Cristian Nodal, incluyendo sus relaciones previas con Belinda y Casu, las cuales fueron objeto de atención mediática considerable. Rubalcaba comentó que Pepe Aguilar es conocido por ser un hombre astuto y con un alto sentido de protección hacia su única hija mujer. Según el periodista, Aguilar estaría tomando estas precauciones para asegurar que su hija no se vea involucrada en situaciones que puedan dañar su imagen o su estabilidad financiera. La opinión de Rubalcaba es que dado el historial de Nodal, es probable que Pepe Aguilar haya decidido ser proactivo y proteger a Ángela con este acuerdo prenupcial. La revelación de la posible cláusula de infidelidad ha abierto un nuevo capítulo en la narrativa pública de Nodal y Ángela, alimentando las conversaciones en los medios y entre los fans. A medida que avanza el tiempo, será interesante ver si la familia Aguilar decide abordar el tema directamente o si la especulación continuará dominando el escenario mediático. Mientras tanto, la pareja sigue disfrutando de su reciente y estrenada unión. La historia de Nodal y Aguilar sigue siendo un tema candente y su vida continuará siendo objeto de interés y análisis en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Y tú, consideras que este supuesto acuerdo es una manera de hacer que Nodal sea fiel a su ahora esposa? ¿Será que Nodal ahora sí logrará tener una relación estable? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba globo gdl. Y a mí me encuentras en redes sociales como arroba férdigallardo. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.